Quienes se han sublevado, ha sido una minoría, una minoría insolente, encabezada por el presidente del partido, que no han querido reconocer y han amenazado y han chantajeado a esa mayoría generosa del partido que encabeza Danilo, la han chantajeado de que van a dividir el partido y al dividir el partido, pues, nos condenamos a la derrota, a salir del Estado y a volver al ostracismo. Bajo ese chantaje, para ellos poder hacer como niños malcriados, como niños resentidos, lo que le da su santa gana.